Un tema de Alexander Abreu, que se dio ese tema para esta agrupación, para este nuevo disco. ¡Aplausos! Aplausos 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 Si es la chica que me gusta a mí, es la chica que me va a irme loco. Si es la chica que me gusta a mí, es la chica que me va a irme loco. Vete contigo para la comida, a los manos de nosotros. Oye, mira, los zafiros. ¡Ven! ¡Ven! Pichos. Si es la chica que me gusta me gusta te afiro es que ha quedado así! ¡No más sin alusión! ¡No más, Dios! ¡No más sin alusión! ¡No más sin alusión! ¡Pole! ¡No más sin alusión! ¡No más a la bala! ¡No más a la bala! ¡Solo te puedo decirle! Tranquilos, tranquilos, déjenme lo mío, para que no se forme el lío. Bueno, quiero que todo el mundo cante esta linda melodía que traen los metales del cariño, que como ellos solamente saben hacer. ¡Juntad con nosotros, dice! ¡Sala, la, 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 la! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Un saludo para todos los estraperos que vinieron, todos los cubanos, todos los profesores. Quiero a todo el mundo, todo el mundo que se moja de pie, la gente protocólogo. Todo el mundo con la mano arriba. Vamos a movernos lentamente y cantar esta linda melodía que solamente dice así. La, 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 la ¡Gracias!